Este miércoles 2 de agosto se realizará una peregrinación en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles, la cual estará saliendo de la Capilla de Limbu y se estaría trasladando hasta el Monte Tabor, lugar donde ahora se están celebrando las eucaristías que, debido al proyecto de mejoras en la Catedral de San Isidro del General, se llevan a cabo en este espacio. La peregrinación a las 8 de la mañana y la eucaristía en Monte Tabor va a ser a partir de las 9 de la mañana. La invitación es para todos los fieles quienes quieran participar de esta actividad.